Hola, hija. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste hoy? ¿Pero qué te pasó, hija? Estás muy triste. Es que me pasó algo. Ven, cuéntame todo. Es que un niño... Dale, cuéntame. ¿Tú sabes que puedes confiar en mí? Es que un niño así es súper grande. Se bajó los pantalones y me mostró todo. Y me dijo que yo hiciera lo mismo. ¿Y qué pasó? Entonces yo dije... Ah, no. Eso no me gusta. Y yo no hago esas cosas. Bien, muy bien. Y entonces, como tenía mucho miedo, salí corriendo. Tienes razón en haberte asustado. Pero hiciste muy bien en salir corriendo. Ajá. Y también en contarme. Ajá. Pues ya sabes que tu mamá y yo estamos para protegerte. Entonces, yo me acordé en ese momento de lo que ustedes me dijeron. ¿Qué? Que mi cuerpo hay que respetar. También eso dice la canción. ¿Cuál canción, Lida? Sí, papi. La que nos enseñó la profe. Si tú quieres tocarme a escondidas, ese secreto no te guardaré. Porque los secretos son muy bonitos y si hacen daño son muy feos. Porque los secretos son muy bonitos y si hacen daño son muy feos. Mi cuerpo es solo mío. No me toques y no quiero y les contaré a todos. No me tratas con respeto. Si tocas mis partes privadas. Eso, así. Pizaré a mi mamá primero. Porque si me haces algo feo, yo no lo puedo ocultar. Excelente. Porque si me haces algo feo, yo no lo puedo ocultar. Muy bien, niños. A la una, a las doce, a las tres. Mi cuerpo es solo mío. No me toques y no quiero y les contaré a todos. Si no me tratas con respeto. Teresa, estoy muy orgulloso de ti. Yo no lo puedo ocultar. Yo no lo puedo ocultar.